Música De una tarde trágica El sol va a sangrar La media está indefensa El sol va a sangrar y suelta Música Juventudes protestando Por un bien natural No le interesa el Estado Y tampoco a tu papá Música Música Tauro maquia es inumano Tauro maquia no hay dirección Tauro maquia es inumano Tauro maquia no hay dirección Tauro maquia es inumano Tauro maquia no hay dirección 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 Oligarquía flexionada, por un cruel asesinato Asentido sin moral, no te importa ver matar La broma es que es inhumano, la broma es que no es diversión Piencita de mala muerte, la broma es que no es diversión La broma es que es inhumano, la broma es que no es diversión Piencita de mala muerte, caos romino cabrón